Música Hola quemochitas y quemochitos, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito, de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video Y pues así no se van a perder ningún maquillaje Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con este tutorial Por favor estaba utilizando la paleta de Colourpop, estas de aquí El código de descuento es 5 Cristina para cualquier producto de su tienda Así que bueno, los colores son de estos tonos de aquí, están súper bonitos la verdad Los más oscuros que podemos combinar con los colores claros son pues estos de aquí, son tres colores Así que bueno, para este look voy a estar utilizando, voy a estar utilizando este color de aquí Ok niñas, bueno, como primer para sombras utilicé este corrector de MAC Bueno, esa sombrita la voy a estar colocando justamente en la parte de profundidad Aquí abajito de la cuenca Y luego vamos a ir subiendo el color todo hacia arriba Hoy voy a hacerles pues un look súper usable, podríamos decir Que no es dramático ni nada, pueden utilizarlo para una cita Para salir, a comer y así Ya que no va a ser pues dramático Bueno, entonces voy a estar colocándolo pues aquí, difuminando muy bien niñas Les cuento, ayer iba a grabar Pero ay Dios, de veras, en la parte de aquí me latía muchísimo el ojo Me palpitaba demasiado Estaba horrible, no sabía con qué pararlo Estuve todo el santo día así De ahí como ya me dormí pues con la palpitación ahí y todo Y ya me levanté y bueno, más o menos que me paso eh Menos mal Espero que no me regrese, qué feo estar así todo el día Bueno, ya todo, una vez que hemos difuminado todo este colorcito oscurito niñas Ahora vamos a estar esto Cuéntenme ahí un poquitín Voy a estar tratando de llevarlo así como que un poquito para arriba De esta manera No en forma de bolita, sino más o menos como guiándonos la forma de nuestro ojo Voy a estar utilizando este tono de aquí Ok niñas, entonces voy a estar viniendo con la sombra Que es, bueno, casi como el mismo este color del arete Entonces esto lo vamos a utilizar como sombra de transición Lo difuminan muy bien De esta manera Lo van a poner así Y luego a difuminar muy bien Listo Ok Lo difuminan bien ya que no quiero un color súper marcado Solamente para que se vea como sombra de transición Nada más un poquitín Voy a estar tomando este color Ahora voy a venir con una sombra un poco más oscura de la anterior La primera que puse Y voy a estar colocándolo aquí como sombra de profundidad Ya para finalizar este look En la parte de aquí Entonces ahí vamos a estar difuminando toda esa sombra oscurita Ahí como pueden ver Ya alcancé pues a poner toda la sombra que quiero En este ojo también ya lo puse Un poquito de oscuro Y lo difumino de esta manera Bueno entonces ahora voy a estar utilizando Esta vez no voy a limpiar con la toallita de desmaquillante Ya que los tonos no están tan fuertes Así que No creo que necesite Entonces ahora solamente vamos a coger nuestro corrector Ok niñas Entonces van a poner un puntito de corrector Yo esta parte de aquí ya lo hice Así que coge una brocha plana Y vamos a empezar a hacer el corte De esta manera Y lo va a este Haciendo cada vez a su gusto Ok niñas Bueno una vez que ya lo tenemos así Luego aquí en esta zona Difumina muy bien De esta manera Poquito a poquito Luego de eso Vienen con la brocha que estaba aplicando la sombra oscura Y van a estar difuminando aquí un poquito Así como pueden ver un poco como que lo metemos el color Chicas voy a estar utilizando esta sombra de aquí Chicas en la parte de aquí voy a estar sellando con una sombra clarita Digamos meloncito por ahí un poquito más bajito que eso Y aquí es la otra sombra que voy a colocar La brillosa es un poco cremosa Y si lo aplico directamente se va a hacer pliegues Y se va a arrugar y toda la cosa Y no quiero eso Este tono de aquí Entonces en la parte de aquí vamos a estar aplicando la sombra brillosa De esta manera Un poquito a poquito Ok niñas Entonces ahora vamos a estar agarrando un poquito de la sombra oscura Que estábamos colocando aquí Y vamos a estar difuminando Ok la difumino en toda esa sombra oscura Aquí un poquito trayéndolo hacia adentro Para que así no se vea tanto pues una gran diferencia Chicas en la parte de aquí voy a estar haciendo un pequeño delineado Solamente en donde van a ir las pestañas Para que no se vea Bueno para que tenga como que un fondo Entonces solamente voy a delinear aquí Como pueden ver así Y lo mismo voy a hacer aquí Bueno para darle un poquito más de vida a este look Voy a estar delineando aquí con un brillito Y esta parte de aquí niñas Bueno eso ya es opcional Si ustedes gustan se lo ponen Si no pues se lo dejan así nomás Ya es dependiendo de cada una Y yo como que lo siento un poquito triste así Así que por eso dije No tengo que ponerle algo más El brillo es este de aquí Lo compré en Aliexpress ya hace un tiempo Pero es súper bueno No es chiquitito pero poderoso Dura muchísimo Voy a estar utilizando mi primer Este de aquí es de Yassi Voy a estar colocando un poquito de primer Aquí y eso lo voy a distribuir por todos lados Solamente ese poquito Listo ¿Saben qué les cuento? Creo que mi cámara se estaba logrando No sé pero tiene un sonido raro Pero espero me dure aunque sea unos meses más Me muero si se me logra De veras ahí sí sería como que mala suerte Mala suerte la mía Colóquense un poquito de su base preferida Yo utilizo pues la misma chicas Ya ni para mostrarles que se aburrirán Bueno esta de aquí En color medio Bueno entonces voy a estar colocando poquito a poquito Y vamos a estar Difuminándolo súper bien todo Por aquí, por aquí, por aquí Ahí ustedes pues echan la cantidad que ustedes deseen Claro si les gusta echarse bastante base Echan bastante Si les gusta echarse poquita O menos que yo Pues también La cosa es que la base Se tiene que echar No porque o sea Si ustedes tienen mucha Muchos granitos y así Tienen que echarse poca base Porque si se echan Mucho, 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 mucho Como que A los poros no los dejan respirar Y como que Van a hacer que les aumente más granitos Así que mucho cuidado Con las que tienen granitos Y pensar que Ay no Yo quiero echarme mucha base Para que no se me note Cosas así Porque van a empeorar Mucho su rostro Y para los que no tienen Pues igual también se echan poquito Si es que no es necesario Niñas Hoy voy a estar utilizando La paleta de correctores de Botsuo Esta de aquí Que realmente les recomiendo mucho Está muy muy buena Una brochita Y ahí van a estar aplicándolo pues A toquecitos Mayormente siempre utilizo dos Como pueden ver El que tiene hueco Estos dos de aquí Son mis colorcitos favoritos Digamos Un poquito en la nariz Y aquí Ok Bueno Ya una vez que lo tienen Ahora si cojan su esponja Vamos a coger la esponjita Y a difuminar Súper bonito Ok niñas Entonces Se pone todo el polvo Translúcido Ya para sellar Lo que es el corrector La base Aquí a los lados de la nariz Para evitar el Pues el sudor Y toda la cosa Un poquito por aquí Un poquito por acá Entonces en la parte de aquí Voy a estar Colocando La sombra de transición Y la voy a tratar De unir Aquí con La parte de encima Difuminándolo Muy bien Listo Ok Ahora vamos a estar Colocando un poquitín Bueno Si yo tuviera Muchísimas pestañas En la parte inferior Realmente no Colocaría otra sombra Pero como no tengo Para disimularla Tengo que poner un poquito De oscuro aquí Pero si en caso Ustedes tienen bastante Pestañas aquí Solo pásense máscara De pestañas Y les va a quedar Súper súper lindo Y muy delicado El maquillaje Así que Tomen el consejo Que les doy Si es que tienen Bastante pestañas Aquí yo voy a poner Un poquito De sombra oscurita Solo un poquito Para disimular Como pueden ver Ahí va como que Va a disimular La parte de aquí Que no tengo pestañas Y bueno Se va a mirar mejor Según yo Chicas Yo me puse máscara De pestañas Y utilicé Unas pestañas De esta Aquí que tuve Ya hace tiempo Que se cayó una Hace tiempo Este puse Las que no tenía Pues cajita Y así Las que usaba Hace mucho tiempo Aún las tengo Bueno No se pega La cosa que utilicé Unas que son Súper naturales Como pueden ver La verdad es que Para este look Pues sutil Así todo tranquilo Me gustó Ahora voy a estar Pasando aquí Un poco de contorno Sutilmente Porque este maquillaje La verdad es que Lo veo súper natural Bueno Natural Natural No Pero sí Natural Lo que hago siempre Está súper Elegante Bonito Sí me encantó Espero que a ustedes También les haya gustado Bueno niñas Colitas pescaditas No se olviden Antes de hacer Su contorno Para que se guíen mejor Listo Y aquí un poquito En la frente Aquí y aquí Para Como rubor Voy a estar utilizando Este rubor De color pop Bueno Creo que este de aquí Es Es este color De aquí Ella está súper bonito Así que no olviden Sorreír Y colocarlo Ya disculpenme La bulla de mi hijo Que hoy día Es sábado Y bueno pues Ya el chucky Está aquí Hoy no tiene escuelita Este ruborcito Tiene como Un poquito De iluminador También Y brillito A la vez Como pueden notar Pero bien bajito O sea Para un look Súper natural La verdad es que Sí me gustó muchísimo Voy a estar utilizando Un poquito De iluminador En el lagrimal Niñas Aquí Para que nuestro ojo Se vea un poquito Más Abierto Y también Con luz En esta zona De esta manera Como que se mira Más bonito Pero si es que No les gusta Pues No lo hagan Bueno entonces Voy a estar utilizando El iluminador De color pop Y vamos a estar Colocándolo aquí Realmente este iluminador Tiene una pigmentación Hermosa A mí me super A mí me super Encanta Les lo recomiendo Muchísimo Así que Busca un Iluminador Bien este Pigmentado Chicas De labial Estoy utilizando Este de aquí De color pop Magic Brown Algo así Es el color Súper súper bonito Y muy delicado Y encima Me lo voy a colocar Este gloss De color pop Aquí pueden ver El número Bueno Ese Me lo voy a estar Colocando A toquecitos Para no Malorar Lo que es El Mate Así que Bueno mis Que muchitas Preciosas Y hermosas Espero que este Maquillaje Si les haya gustado Si les gustó No olviden Dejar sus deditos Arriba Y compartir Este video También pueden Activar Sus notificaciones Que se encuentra Aquí abajito De esa manera Youtube Les va a avisar Cada que yo suba Un video Así que No olviden Activar Su campanita Que está Acá Bajique Bueno Cuídense Mucho Gracias Por ver Este video Y espero Que se puedan Recrear Este look Y si lo recrean No olviden Etiquetarme En Instagram Para yo verlo Así que Bueno Cuídense Mucho Y nos vemos Hasta el siguiente Tutorial Que será Mañana Así que No olviden Activar Sus notificaciones Lo ivo